Hola, soy Kimberly Bullion, tengo 21 años y estudio la carrera de nutrición y dietética. Dedico mi tiempo desde hace 4 años a entrenar en el gym, porque con el tiempo no solo me he hecho más fuerte físicamente, sino también mentalmente. Yo sé que sería una buena embajadora Nutrex porque así llegaría con más fuerza a través de mis redes sociales a motivar a la gente que busca cambiar su estilo de vida como yo lo hice, con dedicación, consistencia y esfuerzo propio. ¡Gracias!